Mira, yo aquí quiero hacer un llamado y también tratar de explicar un poco pedagógicamente cuál es el problema que tenemos en algunas comunas periféricas y algunas comunas donde obviamente tenemos gran cantidad de vecinos en una situación vulnerable y de clase media, ya que sufren todos los días esta pandemia, no sólo por el tema de salud, sino también por los ingresos. Puente Alto tiene personas elegibles para poder obtener el ingreso familiar de emergencia 173.000 familias, familias. El promedio por familia son cuatro habitantes, cuatro personas en la casa, en el hogar. De esos 173.000 hay 75.000 que no van a recibir automáticamente el ingreso familiar de emergencia al nuevo y van a tener que postular por distintos motivos que después si quieres se los puedo explicar. Entonces, son 75.000 hogares, es decir, 300.000 personas. Equivale, en términos así como comparativos, ya, a toda la región de Atacama completa, a la región de Aicén y Magallanes completa, ya, a Arica completa. Entonces, es muchísima gente que está pendiendo de un hilo para ver si le sale o no le sale en esta oportunidad el ingreso familiar de emergencia. Entonces, mi llamado es a entregar esto que se ha hablado tanto del ingreso universal, ya, en esta oportunidad y darle facilidad. Porque si tú tienes gente que está en el 80% de mayor vulnerabilidad y ya sabes que está en ese 80%, ¿por qué lo obligas, ya, a que caiga en él el peso de la prueba de demostrarte que es verdad que está en el 80%? Si el Estado en el registro social de hogares ya lo tiene consignado como una persona de entre el 80% más vulnerable. ¿Para qué hacemos más burocracia en un momento crucial en el que necesitamos que la gente permanezca en el hogar, ya, y evite salir a la calle y tenga que salir a trabajar eventualmente, por ejemplo, en el comercio informal, etcétera. Entonces, hago un nuevo llamado a entender que estamos frente a una situación muy compleja. Cuando hemos pedido que no haya tantas barreras de entrada a los beneficios, no es un capricho, ¿ya? Es fundamentalmente que estoy pensando en mis vecinos para que ellos no tengan justamente la probabilidad de quedar fuera de estas postulaciones. En muchos casos tiene gente que no puede postular porque no tiene el hardware, no tiene el computador, tiene problemas con la conexión de internet o simplemente no sabe cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, hay que facilitar eso, que me parece fundamental. Y segundo, me preocupa la gente de la clase media, porque el bono de clase media compara tu ingreso de julio a diciembre del 2019 con julio a diciembre del 2020. Es decir, si tú en enero del 2021 te quedaste sin pega, ¿ya? O bajaron ya prácticamente ingresos, no vas a poder acceder a este bono de clase media, ¿me entiendes? Entonces, genera realmente una situación de mucha incertidumbre. Incluso si recibiste en octubre el ingreso familiar de emergencia y eres una familia promedio de cuatro integrantes y recibiste 400.000 pesos, los 400.000 pesos tuvieron que servirte para noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Es decir, cinco meses. A menos de 100.000 pesos mensuales por grupo familiar. Entonces, cuando tú ves a la gente que te dice, quiero sacar mi 10% del AFP, ¿ya? Aprovechar este tercer retiro y ves estas cifras, logras entender, ¿ya? ¿Cuál es la situación real que enfrentan los vecinos? ¿Me entiendes? ¿Ya? Y cuando mira el informe, van como ya, solo el 24% de las familias de clase media han accedido a algún tipo de transferencia en el Estado central. Entonces, no veamos como un capricho o con ojos ideológicos a la gente que está de acuerdo y los que estamos de acuerdo con que las personas puedan libremente retirar su 10% en una situación de emergencia como esta, cuando más hay que encima, casi 300.000 personas de Puente Alto van a tener que esperar a ver si les sale o no la postulación que haga de esos familiares de emergencia. No le estás dando una opción real a esas 300.000 personas, a esos 75.000 hogares. ¿Se entiende? No, se entiende absolutamente y se comparte. Finalmente, la idea es poder llegar a ayudar a todos aquellos que lo necesiten. Pero la verdad es que la burocracia y esa ayuda no va a llegar a todos. Esa es la realidad. Entonces, es ahí donde surge con tanta fuerza el tercer retiro, en donde hay muchas familias que han tenido ingresos informales, son de clase media, por ejemplo, trabajadores, no sé, realmente se dedican a la jardinería, que no necesariamente tienen sus ingresos en el servicio de impuestos internos, que no dan boleta y que no tienen cómo demostrarle al sistema que en el último tiempo no han podido salir a trabajar debido a la pandemia. Entonces, toda esa gente, el que tiene un auto para poder trasladarse, queda afuera. Entonces, es una situación bien compleja y yo ahí también comparto cuando se le está pidiendo a todo un país, a más de 17 millones de personas que se queden en sus casas, claro, se queden en sus casas, pero ¿con qué ayuda? Claro, y Juli, ¿por qué tener que forzar a las personas que están en necesidad a que tomen un cartel virtual que diga, estoy jodido, estoy hasta el cuello, he sido empobrecido, estoy vulnerable? Eso en la dignidad humana también es muy duro, es muy difícil, que la gente muchas veces cuando los entrevistamos, cuando estás con Pablo o con Nacho en la calle, nos dicen, estoy hasta el cuello, no doy más, estoy jodido, estoy cagado. Eso es muy duro, o sea, a esa gente la ayuda tiene que ir directo y después, después se revisa. O sea, que por unos pocos que podrían ser beneficiados, que no les corresponde, la gran mayoría de quienes lo necesitan, no reciben la ayuda, es inaceptable. Por eso vamos a estar muy atentos a lo que suceda mañana en la comisión, en el Congreso y el día jueves cuando se votaría entonces este proyecto del tercer retiro. Estamos con Cristian Leporati, estamos con el alcalde Codini, les quiero preguntar porque algo ya esbusaba Cristian Leporati respecto a la nueva polémica